A ver Muy buen Vamos a ir a Party City Si vamos a ir Yo me traigo mis chacucaritas Que a mi me tiene el Oh oh Tía no voy a poder ver No sé niños Yo se voy a poder ver Tía la entrada de Shake and Cheese Comer free solo las modelitas Y la pizza Y la soda Ay mi amor Ya no puedo ver otra vez Amaneciendo Amaneciendo Que preparen un acollo Que manten cuatro gallinas Amaneciendo 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 mi negra Vista Vista Tres Tus Mi Depeque Dobla Dos 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 F Tres Música Dicen las cornes Dicen las hornos Música 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 ¿Vas a comprar Natalia? ¿Qué vas a comprar? Dos horas más. ¿Cinco dólares? Sí. Ay, muy chiquito. Sí. ¿Tienes colar? No. ¿Tienes colar? Sí. ¿Para qué llevan? Sí. ¿Para qué llevan? ¿Pues es el dinero? ¿Qué tienen dinero? ¿Qué tienes el dinero? Es un boludo. Es un boludo. Es un boludo. ¿Qué pasó, niños? ¿Qué acabamos entonces? ¿Qué pasó, Ansi? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué todos traen una bolsa, Yashley, no? Ajá, es que no alcanzamos. Es que no alcanzamos. Es que no alcanzamos. ¿Qué pasó, Ansi? ¿Qué pasó, Ansi? Bueno, es que a alguien no le puso un montón. Es que si me hubiera metido la vida de alumna, a ellos se hubieran cansado, ¿verdad? No, pero ¿qué? Por favor. Es que no alcanzamos para comprar nada. Es que no alcanzamos para comprar nada. Nosotros necesitamos un dólar más. ¿Le dices a ella unos coros? No. Sí, le di, pero es que queríamos algo de un dólar. Y yo tenía un dólar, tía, y necesitaba otro de un dólar. Otro de un dólar, ¿verdad? ¿Sí? Ajá. ¿Tú no querías que le dieras, Katie? No. No. No traigo ni sacolmo ni un dólar. ¿Cómo puede ser que sigue la mala suerte? Ajá. Yo traía uno, pero... ¿Por qué no se lo diste? No, tía, pero necesitábamos otro. Ajá. Ajá. Ajá, chiclecitos. Ajá, ¿cómo supo? Mira, Katie pensó que eran piedras, tía. Ajá. Ay, es que... Gracias. Somos más bajistas que tú que yo. Ay, pues ya nos vamos, Mari. Ándale. Ay, sé que él va a estar conmigo ya. ¿Hm? Con las tiendas... Fue lo que yo te le dije a Karen. ¡Olé, olé! ¡Cállense! Baby, that way, that way, that way. Welcome to my body, que estoy muy bonita. ¿No vas a ir? A ver si... A ver si... A ver si... T dio al fox y listo. Theyые están aquí hasta las dedudas. Y ya saben qué escuela? Poinc sl 주는儿. No me han oído. Tres, pero lo diles. No creen de forma grande yjen de forma car Vergleichos. Li arreca con el dicción y algo de figuras y un rán de acaba. A ver si tierras y yo encima era con el agua. Y yaentado, es cuando lo diciendo que es un ejemplo. Ah, me lo diciendo más. Nuestra con duele la calidad de vida. Claro que no se puede grote así la batalla. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.